Por ahí, señora vicepresidenta, han metido a la economía española en una recesión profunda. Por ahí, las perspectivas de crecimiento para el año 2013 son muy malas, una contracción de más del 1,5. Por ahí, señora vicepresidenta, han... ...seguiremos por la vía de las reformas. Gracias, señora vicepresidenta. Señora diputada. Por ahí, señora vicepresidenta, han metido a la economía española en una recesión profunda. Por ahí, las perspectivas de crecimiento para el año 2013 son muy malas, una contracción de más del 1,5. Por ahí, señora vicepresidenta, no van a conseguir el objetivo de déficit. Y por ahí, señora vicepresidenta, el otro gran objetivo, que es la reducción de la deuda pública, que estaba en el 69% del PIB. Señor Montoro, la Comisión Europea dice que llegará al 92% del PIB en el 2013. Y por eso, los españoles se preguntan para qué tanto recorte y sufrimiento durante este último año, para qué liquidar la ley de dependencia, los recortes en sanidad, en educación, para qué esta reforma laboral que solo abarata el despido y baja los salarios de los trabajadores. Aquí no hay alivio para nadie, solo para los bancos. Y los pensionistas hoy se preguntan también para qué. ¿Para qué la subida del copago, la subida del impuesto de la renta y, sobre todo, para qué la mentira? Medio año mintiendo, señora vicepresidenta. Mintió fuera de aquí, ha mentido en el Parlamento, ha mentido votando la revalorización de las pensiones. Pero fíjese lo que le digo. Es la última vez que usted miente a los españoles. Porque para Menteiz hace falta alguien dispuesto a creer. Y no hay nadie ya dispuestos a creerla. A usted ni a su gobierno. Señora vicepresidenta, ¿quién la ha visto y quién la ve? Ni sombra de lo que eras. Azote del gobierno en la oposición. Adalí de las políticas sociales. Recuerda cuando pedí aquí un debate sobre la revalorización de las pensiones, retando al entonces gobierno socialista y hoy ministra portavoz de un gobierno de la mentira. Y además con un proyecto de ley ilegal que quiere aplicar retroactivamente a los pensionistas que ya han adquirido su derecho desde el 1 de enero del 2012. Señora vicepresidenta, usted lleva un año sin contestar, sin decir aquí la verdad, eludiendo las preguntas. Yo hoy la preguntaría, señora vicepresidenta, ¿qué van a hacer con el rescate? Le van a pedir, no le van a pedir, pero no va a contestar. La realidad es que Mariano Rajoy, que se prometió como el gran rescate de la economía española en las elecciones, hoy es el culpable de que habiendo recibido hoy el primer rescate, España esté al borde de un segundo rescate por sus medidas ineficaces, injustas y permítame que le diga... Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.